¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. El Señor que le hace quitar ese único talento y lo aleja de su presencia. Al interpretar esta parábola podemos ver en ese Señor a Jesucristo y en su ausencia la ascensión de Jesús a la derecha del Padre. En los empleados somos reflejados nosotros cristianos, llamados a hacer fructificar los tantos dones que Él nos ha dado y nos da gratuitamente y por amor. A su vuelta el Señor, al igual que con esos servidores, nos pedirá cuenta de cómo hemos administrado las capacidades, cualidades y potencialidades que Él ha sembrado en nuestro corazón. Son si hemos trabajado con responsabilidad y vigilancia permanente y si hemos dado frutos abundantes en el servicio a Dios y al prójimo. En tal caso, tendremos la dicha de escuchar esas palabras consoladoras del Señor, está bien, servidor, bueno y fiel, entra a participar del gozo de tu Señor. Lo que el Señor premia en sobreabundancia no es la productividad, sino la fidelidad y la diligencia en la administración de los talentos. Esto es lo que nos abre el acceso al reinado de vida, amor y felicidad de Dios, ya desde ahora en nuestra vida terrenal, aunque todavía como una semilla en crecimiento. Pero será bien distinta la actitud del Señor, si nos hemos portado o si nos portamos como aquel siervo ocioso que se ha amilanado por miedo y que con descaro acusa de su propia cobardía al mismo dueño. La respuesta será, servidor, malo y perezoso. Quítenle el talento para dárselo a quien tiene diez. Lo que Jesús denuncia es la inconsecuencia de los que, habiendo recibido el mensaje del reino de Dios, y nosotros estamos entre ellos, se refugian en una seguridad estéril y egoísta y viven una existencia sin sentido. Por eso, no merecen quedarse con los bienes recibidos. Esta manera de vivir trae consecuencias graves porque además de volver una persona estéril e incapaz de producir frutos de bien, la excluye de la salvación, la aleja de su presencia. Por eso, no debemos tener miedo de equivocarnos al salir de nuestra falsa seguridad para hacer fructificar los bienes del reino de Dios, sino debemos temer de ser indolentes, egoístas e insensibles al momento de gastar nuestra vida por Cristo y el Evangelio. Porque esta es la sola manera de encontrarla. Gastar nuestra vida con Él y por Él implica amarlo incluso por encima de nuestro propio amor. Implica ser solidarios y altruistas con el prójimo, en especial con los pobres, los primeros destinatarios de los frutos de los talentos que Dios nos ha dado. Tampoco debemos tener miedo a Dios porque su corazón bondadoso nos encargará de mucho más y nos hará crecer en nuestra fe y vida cristiana como una espiral que se expande gradualmente para abarcar horizontes siempre más amplios hacia la meta definitiva, hacia el reino eterno de Dios. Estos horizontes esperanzadores se concretan en el cumplimiento de las promesas de Dios, fin y meta de la historia. De hecho, el Evangelio, más que del fin del mundo, nos habla de un fin del mundo, el fin de lo viejo y la aparición de lo nuevo, aunque todavía no en su plenitud. En esta misma perspectiva, la primera lectura del libro de Proverbios nos presenta una interesante figura de una mujer sabia que ha puesto los talentos recibidos al servicio de los demás y de su familia. Es una mujer sencilla, un ama ejemplar de casa, una esposa fiel y madre amorosa. El corazón de su marido confía en ella y no le fallará. Una mujer hacendosa y dedicada trabaja de buena gana con sus manos. Una mujer generosa y solidaria abre su mano al desvalido y tiende sus brazos al indigente. Su obra le merece grandes elogios. Es mucho más valiosa que las perlas y también es digna de un premio, al igual que los dos servidores de la parábola. Entréguenle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben públicamente. Hacer fructificar los talentos que Dios nos ha dado es la exhortación que también San Pablo dirige a los cristianos de Tesalónica con otra imagen muy cristalina. No vivan en tinieblas, todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. No nos durmamos, permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Todos nosotros por el bautismo somos hijos de la luz, llamados a salir de la noche de la indiferencia, a desinstalarnos de nuestras seguridades y comunidades, a despertar de nuestra pasividad e ilusionarnos por el reino de Dios como quienes comparten la alegría de haber encontrado a Jesucristo. Antes de terminar, les recuerdo que hoy en la Iglesia celebramos la cuarta Jornada Mundial de los Pobres, querida por el Papa Francisco con este tema, Tiende la mano al pobre. Como signo de adhesión a esta loable iniciativa, hemos decidido que la mitad de las coletas recaudadas en todas las misas del Arquidiócesis se destinará a esa intención para los pobres. Y en su mensaje al Papa nos motiva a ser generosos y solidarios con los pobres. Tender la mano es un signo que recuerda inmediatamente la proximidad, la solidaridad, el amor. En estos meses en los que el mundo entero ha estado como abrumado por un virus que ha traído dolor y muerte, desaliento y desconcierto, ¿cuántas manos tendidas hemos podido ver? La mano tendida del médico que se preocupa por cada paciente tratando de encontrar el remedio adecuado. La mano tendida de las enfermeras y de los enfermeros que mucho más allá de sus horas de trabajo permanecen para cuidar a los enfermos. La mano tendida del que trabaja en la administración y proporciona los medios para salvar el mayor número posible de vida. La mano tendida del farmacéutico, quien está expuesto a tantas peticiones en un contacto arriesgado con la gente. Pero también la mano tendida del sacerdote que bendice con el corazón desgarrado. La mano tendida del voluntario que socorre a los que viven en la calle y a los que a pesar de tener un techo no tienen comida. La mano tendida de hombres y mujeres que trabajen para proporcionar servicios esenciales y seguridad. Y otras manos tendidas que podríamos describir hasta componer una letanía de buenas obras. ¡Qué bonita expresión! Una letanía de buenas obras. Y el Papa termina su mensaje invitándonos a recorrer sin cansarnos y de la mano de la Virgen María el camino del amor, la finalidad de cada una de nuestras acciones. En este camino de encuentro cotidiano con los pobres nos acompaña la Madre de Dios, que de modo particular es la Madre de los Pobres. Que la oración a la Madre de los Pobres pueda reunir a sus hijos predilectos y a cuantos les sirven en el nombre de Cristo. Y que esta misma oración transforme la mano tendida en un abrazo de comunión y de renovada fraternidad. Amén.